¿Ya estás lista? Me retoco el maquillaje y estoy lista. Hola, tío. Te ves como todo un galán. Tú no estás nada mal. No tengo ninguna oportunidad al lado tuyo. Tú eres como un auto de lujo y yo un auto barato. No digas tonterías, Kerem. Y muy pronto te vas a deshacer de mí. ¿Por qué dices una cosa como esa? Porque ya no volveré a perseguir a Elif. ¿No tendrás que preocuparte por eso? Sí. Eso es cierto. Pero eso no significa que no te extrañaré. Y que viaje a Inglaterra no significa que vaya a olvidarme de Elif. Esto solo será un intermedio en nuestra relación. Y si encuentras al amor de tu vida en Londres, nunca se sabe. No lo creo, tío. Tendré la cabeza aquí en Estambul, más bien en Elif. Esto no es un juego. Ya lo verás. Encontrarás a alguien en una semana. Tal vez una Julia o una Jessica. Al parecer tendríamos que esperar a los demás. ¿Quieres que juguemos a una mesa? Pero sin llorar. Lo mismo digo yo. Muy bien. A jugar. ¿Qué gana el mejor? Emine, ¿estás segura, cierto? Mañana quiero ver al doctor. Sí, Defne. Ya hice la cita diciendo que es para mí. No te preocupes, el doctor estará ahí. No sé cómo podré esperar hasta mañana. De verdad, estoy muy nerviosa. Tranquila, cariño. Ten un poco de paciencia. Gracias, Emine. Gracias por todo. Quiero que estés tranquila. Sabes que siempre cuentas conmigo, querida. Ya lo sé. Gracias. ¿Cómo me haces esto? ¿Quieres que me vaya totalmente derrotado a Londres? Escucha, en Londres tienen muchas mesas de billar. Practica y aprende. Aquí tienes. Pero qué simpático eres. Si quieres vencer a tu tío, tendrás que practicar mucho. ¿Me escuchaste? Mira, me perdí un juego y pensé que conquistaría a alguien. Parece que últimamente nada me resulta. Perdí dos batallas. Qué frustración. Pronto ganarás, Kerem. ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Algún día podré derrotarte? Lo veo difícil. ¿Los hombres se están divirtiendo? Es que me voy. Por eso mi tío está feliz. ¿Otra vez con eso? Si lo repites, haré que te arrepientas. Está bien, está bien, ya basta. Ya estoy lista para irnos. Vamos, andando. Mamá, ¿dónde están todos? Calma, hijo, paciencia. Mira, aquí vienen. ¿Dónde está Shukran? No la he visto en toda la noche. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estabas, Shukran? Ya estaba echando raíces. Ay, ¿qué querías que hiciera? He estado ocupándome de Elif durante horas. ¿De Elif? Claro, vendrá con nosotros. ¿Tú sabías algo de esto? No, cariño, no sabía nada. Nosotros la invitamos. Queríamos salir todos juntos. Suegra, ¿usted autorizó a que Elif saliera? ¡Elif! Ay, Shukran, cuántas veces tengo que decirte que no grites así. Ay, no estoy gritando, suegra, la estoy llamando. No. Sí, ¿no se ve hermosa? Kanani y yo la arreglamos. Te ves preciosa. Digo, el vestido le queda muy bien. Tengo hambre. Si no nos vamos ahora, me los comeré a ustedes. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, que se diviertan. Adiós. Adiós. Tanta tranquilidad en esta casa me hace sentir incómodo, Kimet. ¿Será que ya estamos viejos? Necesitamos a nuestros niños. Claro, ya estamos viejos, pero nuestros hijos ya son grandes, Sihan. Hace mucho tiempo que no tenemos gritos, risas y juegos de niños por aquí. Eso sí es verdad. Y el más escandaloso de los tres era Jakub. Karaman se guardaba todo, recuerdas, y de pronto explotaba. En ese entonces nadie podía con él. Bueno, salió a su padre. La que siempre fue tranquila es Mergen. Yo nunca la escuché alegar o gritar pasar a lo que pasara. Y aún es así. Al ver a mi hija así, se me parte el corazón, Kimet. Es tan reservada que nunca se sabe cuando está en casa. Las cosas que le han pasado le han hecho mal, Sihan. Es cierto. Tienes razón. Bueno, entonces mañana viajas a Hatay. ¿Por cuánto tiempo vas? No será mucho, o sí, Sihan. Vuelve pronto. No, querida Kimet, no. Yo tengo que ir allá por mi primo, Suleiman. No puedo quedarme mucho, pero es la familia. Así aprovecharé de visitarlos a todos. Me hubiese gustado que me acompañaras, Kimet. No, Sihan, me quedaré aquí. No podemos ausentarnos ambos al mismo tiempo. Alguien tiene que preocuparse de la casa. Pero espero que tengas un buen viaje y que veas cómo está la familia. Eso haré. Eso haré. Bueno, después de la cena viene el combustible. ¿Ah? Bebe, querida. Eso es para ti. Yo no bebo, señora Shukran. Gracias. Pero no seas así. Es solo un trago, Elif. No estoy acostumbrada a beber, doña Kup. Devne no bebe porque está embarazada. ¿Y tú por qué no bebes, Elif? Shukran, ya te dijo que no quiere beber. Le agradezco, pero no me gusta. ¿Qué tal si hacemos un brindis? Claro. Excelente idea. Salud. Bueno, cuéntame algo, Tigre. ¿A quién vas a extrañar más de Istambul? Eso no se pregunta. Los extrañaré a todos, a toda la familia. Serías un excelente político, ¿lo sabías? Ah, no pongan a mi hijo en aprietos. Estoy segura que el chico del otro día quería conocerte. Se le notaba cuando se te acercó, estoy segura. El novio de tu chica no está. Vino sola. Vino sola. Pero no se quedará sola. Oye, ¿quieres bailar? No tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No tengo ninguno. Iré por algo de beber. ¿Quieres algo, Zemnem? Sí, creo que iré contigo. Dime, Kerem. ¿En serio te vas? Sí, me iré, pero aún tengo tiempo. Fugitivo. ¿Recuerdas eso, Karaman? Desde pequeño huía de nosotros. Claro que lo recuerdo. Nos decía que se iría de la casa. ¿Y qué le hacían para que quisiera escapar? Le hacían cosas terribles al pobre. ¿Te imaginas el infierno que me hacían vivir? Una vez era muy tarde en la noche, pero él quería jugar fútbol. Todos estábamos cansados, pero él insistía. Entonces entró, tomó todas sus cosas y les empacó. No eran todas sus cosas, eran solo juguetes. Los puso en una bolsa y caminó hasta la puerta. Sí, es cierto. Pero no salías de la casa. Bueno, tío, suficiente. Aquí todos somos de la familia, Tigris. ¿Ah, sí? Aquí la extraña, Celif. Ella no es de la familia. ¿Te encuentras bien? Iré al tocador. Yo iré a hablar con el DJ. ¿Qué tipo de música es esta? Nosotros vinimos a bailar. Yacub, por favor. Estoy ardiendo, mujer. No puedo controlarme. Disculpa. Gracias.